Voy a quitar el autocorrector en el móvil, gran pregunta, pero no sé responderte, supongo, ¿no? ¡Hombre, Zampacosta ha vendido! ¡Zampacosta se va! ¡Gracias! 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 ¡Zampacosta fuera! Un problema menos, eso sí, es un problema menos. Y ahora, la selección de Inglaterra, que me decíais que mirase... Pues a ver, ¿qué podemos ver en la selección inglesa? Solar Pope. Bueno, hay tres porteros, ninguno del primerísimo nivel, Pope Pickford y Dean Henderson. Ninguno del primerísimo nivel, pero los tres a un nivel similar. Veintinueve años, veintisiete, y creo que Henderson es el más joven. Mira, teniendo en cuenta este tema de juventud, es que creo que hay pocas dudas de que debe ser Jim Henderson el titular. Después, como centrales, aquí me pone Tarkovsky y Cody. A ver, a Joe Gómez aquí. A Joe Gómez lo vamos a meter seguro. Y de acompañante yo creo que John Stones, por una cuestión de velocidad. Yo creo que por una cuestión de velocidad, el acompañante no puede ser Harry Maguire. Así que Stones y Joe Gómez como pareja de centrales. Alexandra no es indiscutible, también lo es Ben Chilwell. Y mira que hay competencia en el lateral derecho, pero es indiscutible. A mi parecer. Tarkovsky, Cody y Maguire son tres centrales lentísimos. Seguramente ya lo supieseis, pero te lo comento. Arriba vamos a poner a Harry Kane. Sancho... Es que no me gustan los extremos a pie natural, eh. No me gustan nada los extremos a pie natural, tío. Pero es que Sterling es diestro. Rashford es diestro. Sancho es diestro. Y después aquí lo que plantea el centro del campo es una doble media punta con Henderson, Mount y Dele Alli. 11, súper ofensivo este. Aquí podría entrar en la rotación James Madison. Me encaja bastante más Greenwood en la derecha que Sancho, eh. Voy a dejar a Sancho, pero... Lo dejo con asterisco, eh. Y después entre Rashford o Sterling... Hombre, pues... Rashford es mejor jugador. Eh... Sterling, perdón, es mejor jugador, según... Caciones que proporciona... EA Sports. Faltan centrocampistas, tío. Hay centrocampistas aquí. Hay centrocampistas. Oye, Alessandro Anno, ¿de centrocampista qué tal? El centrocampista tiene la misma media Alexander Arnold que... Esto es de media punta, eh. De media punta tiene la misma valoración que... Que delante al derecho. ¿De extremo? No, de extremo ya pierde más. Eh... A ver... Pues a ver, eh... Hay que cambiar la convocatoria. Esto está claro. Porque tenemos... Dos delanteros. Abraham Calvert-Lewin. Eh... Uno de los dos me sobra. Calvert-Lewin, que veo que es peor. Tenemos un quinto central. También me sobra. Incluso a ver si consigo un tercer central, que sea más rápido al menos. Y faltan centrocampistas. Digamos que el cliente suplente sería Greenwood, Abraham Rashford. Madison, faltarían dos centrocampistas. Sí. Hay que quitar a Coney... Eh... A Cody, perdón, y a... Y a Calvert-Lewin y llevarnos dos centrocampistas más. Vamos a ver. Predicción. Vale, si queréis, venga, nos pongo la predicción. Vamos a poner la predicción, ¿vale? Para el siguiente partido, que será contra el Manchester United. Eh... Vamos a poner clasificación... A la final, ¿vale? Vamos a poner quién se clasifica a la final, no quién gana el partido. Vale, Chelsea o Manchester United. Vamos a meterle aquí... Cinco minutos. Vamos a meterle cinco minutos. Bueno, cinco minutos igual es demasiado, ¿no? Dos. Tenéis un par de minutos para ir votando por aquí. La búsqueda demasiado amplia... ¿Cómo? La búsqueda es demasiado amplia, ¿qué dices? Pues, nada, pues... Media mínima vamos a subirla... A 80 por lo menos. Vale. Eh... Foden. Pues mira, pues Foden me lo voy a llevar. Me lleva Phil Foden. Kyle Walker como central es una opción. Voy a llevar a Kyle Walker como central perfectamente. Así que voy a quitar... A... Tarkovsky, que es bastante lento. Y me voy a llevar a Kyle Walker de central. De Clan Rise también puede jugar de central, eh. Pero me carga a Mawai también, eh. Me lleva de Clan Rise. Ya ves tú. Sin pensarlo. Y por último, pues Harry Wings. Me lo llevaría para el centro del campo. Me sobra un delantero, así que... Me llevo a Harry Wings como video central defensivo. Y ahí vamos a tener ya más... Más alternativas. Al final centrales. Me llevo dos centrales puros, pero Walker puede jugar de central. Y... De Clan Rise también. Jogadores así jóvenes que... Me puedan servir en la selección. Tampoco... Que pueda fichar yo para el equipo para seguir mejorándolos. Tampoco veo ninguno así demasiado claro. La verdad. No veo ninguno así... Wings tiene ya 25. Pero es que tampoco lo necesito ir en el Chelsea a un jugador como Harry Wings. Tengo a De Clan Rise. Lo que se podría hacer es... Refinar a De Clan Rise para que juegue de central. Que no sé si... Si está a tope para eso. Bueno, la convocatoria está cerrada, ¿vale? Ya por lo menos... La convocatoria está hecha. Y voy a echar un ojo al tema de De Clan Rise y nos vamos. Gryllis llévatelo ya. Y aquí en Quito voy a llevarme a Gryllis. Y si me decís aquí en Quito me llevo a Gryllis. V Ais , tu puedes jugar de central, lo queI. Regular eh. Tema de jugar de central regular Bueno, pues ahora vas a aprender a jugar de central Teclan vas a aprender a jugar de central James, ¿tú de central cómo lo ves? Porque si no me llevo a Rake James, eh James, ¿tú de central? 65 semanas ¿Qué altura tiene James? James, por favor, altura En desarrollo 62, no es muy alto De momento lo vamos a dejar así Que Rake se entrene como central Porque no, veo que habéis apostado por mí, ¿no? Veo que habéis apostado porque vamos a ganar nosotros Pero sería lo normal Oferta de excesión por Rake y Pogos Ya era hora Ahí está, está de Reims Y llegó el partido, Manchester United-Chelsea Jugamos en Old Trafford Tenemos una ventaja, una minimísima ventaja de 1-0 Del partido de ida Y toca, bueno, pues Ganar a partir de De esa ventaja Clasificarnos a partir de esa ventaja Contrarás a algún jugador No lo descartes Para nada, no lo descartes Vale, pues Llegó el momento, eh Llegó el momento de Jugar una semifinal, eh Que no es poca cosa En juego El pase a la final De la Carabao Cup Nos la jugamos contra United Y yo creo que no hace falta Más presentación, ¿no? Que esa Mirad los suplentes como están, eh Menos mal que hemos ido haciendo rotaciones Porque mirad los suplentes, eh Mirad los suplentes como están descansados Te voy a quitarlos aquí Es que no, 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 no No están, no No me sirven como alternativa así Y necesito jugadores de refresco No me sirve como alternativa A un jugador que está en 70 de forma Que está así descansado Vale Bueno, Bandai sigue consiguiendo soltura Está en 76 ya Y allá que vamos contra el Manchester United Antes Es antes, antes Laterales atrás para este partido Voy a liberar un poco los extremos, tío De hecho lo de liberar los extremos Tengo que hacerlo desde fuera Para que se quede guardado siempre Bueno, United que juega con Alderweirel Hace una semana nos hemos enfrentado Hace una semana más o menos aquí dentro del juego Nos hemos enfrentado a Alderweirel en el Tottenham Nos vamos a volver a enfrentar a él Pero ahora en el United Nick Henderson en portería Fosumensa Alderweirel, Skriniar, Teles Matich, Brozovic en medio Arriba Correa Rashford Bruno Fernández En punta Martial Bueno, pues Equipo de locura de United Mucha velocidad arriba Y bueno Ya sabemos cómo juega el Manchester United Te llega una vez y te marca tres goles El United juega así, vale Te llega una vez y te marca tres goles Contra United Con el pase a la final de la Carabao Cup En juego Y nosotros No tenemos que temer nada No, ni mucho menos Tenemos a un Timo Werner En un estado de forma espectacular A un Virgil van Dijk Que ha llegado al equipo y que Bueno, Kane se la hizo Kane se la hizo pero Nadie más Nadie más Y espero que no se lo haga nadie más después de Kane El resto del equipo está a tope Estamos a tope Estamos a tope Con la mente puesta en ganarlo todo Vamos a previar Poder de United Ojo, buena presión ahí de Haberche Que se la lleva Va, que la pierde Bueno Hay que estar más rápido Ball Jules salta ahí a la presión Tienes que tener cuidado con esas cuadras Ojo United Ese balón para Fosumensa Va a llegar Fosumensa en línea de fondo Fosumensa Saca un centro de la nada Para Martial Atrás con A Tichera Y la jugada Acaba con fuera de juego Que manera de regalar el balón Tío, que hacemos Que hacemos, por favor Brozovic abre para Rashford Deja para Alex Teles Luego Brozovic Por dentro con Bruno Fernández Con espacio Corta Corta Covecano Es clave si marcamos un gol Porque Voy a entrar yo Voy a entrar yo Porque si no Este balón Va a irse Tonoruma a la banda Y la va a regalar en la banda ¿Vale? Y para que la regalen la banda Vale Lato y arriba Lato y arriba Volvemos a la simulación Vale Ha ido fuera Bueno Pues se ha perdido el balón ahí arriba Solo he dado un L1 triángulo Es que este año, tío El tema El tema de los pases Al hueco Es una locura, tío La cantidad de balones Que van mal Decía que un gol nuestro Hace que United Tenga que marcar tres, eh Un gol nuestro Sería muy clave Madre mía Martial Madre mía Don Arumala Que acabas de salvar Porque era gol de Martial Y estaba solo Y estaba solo Qué boquete Qué boquete Hemos tenido ahí en la defensa Ahí entre Gante Ucomengano Ha habido entendimiento Bueno, pues, bueno Largo para Havertz Ojo ahora que atacamos nosotros, eh Ojo Havertz Línea de fondo Se gira La pone para Werner Rechaza la defensa Y la saca a Genoso Uff Uff, 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 uff Uff ¿Cómo está esto, chicos? La que ha salvado Don Aruma, eh Y mira que es la copa, eh Y tendría que haber puesto a Kepa Se me ha olvidado poner a Kepa Se me ha olvidado poner a Kepa Sale bien Sale bien Porque yo no sé si esa Kepa La habría sacado Se lo ha llevado a Pogba Que le ha dado el largo para Werner Werner ¿Sabes que Pogba? Se ve para Van Dijk Abre para Chilwell Y se equivoca Se equivoca ahí Pues no Ni Chilwell Ni Polisic Que estaba más cerca del balón Vamos a empate a cerrar descalzo De cansancio estamos casi igual Martial sí que está un poco más cansado Que el resto del equipo No sé si cambiar algo Cambiamos de dibujo Metemos a Rice 4-2-2-2 No lo sé, eh El 4-2-2-2 nos ha funcionado siempre muy bien Contra United Vamos a cambiar al 4-2-2-2 Como digo Siempre nos ha funcionado muy bien Contra United Vamos a jugar así El United estaba teniendo mucho balón El United no es un equipo de tener balón Y si un equipo que no es de tener balón Tiene balón Algo le estás haciendo mal Quédate atrás Kante Off-Buy Que tenga libertad para poder subir Apoyo al oficio básico De Polisic y Zillets Entra a rematar Entra a rematar Libertad de movimientos Libertad de movimientos Y esperar rechace Zillets Después Aver Que haga como referencia Como referencia Que se quede en el centro Y que se quede arriba Y Berner Que se abra las bandas Y que se demarque Vale Pues así vamos a probar En la segunda parte Porque no me ha gustado la primera Luego me quitas el mod Para participar en las predis Vale, lo haré Lo haré Lo haré Esa vez había bogeado No, no Es que ha sido falta Ojo, Pogba Ojo, Pogba Ojo, Pogba No ¿Dónde recupera para Pulisic? ¿Bernin ahora? No ¿Chilwell recuperaba? ¿Y cómo han perdido Chilwell ese balón Delante de Martial, tío? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiempo de sobra De Ben Chilwell Para no perderla Sí Tiempo de sobrísima Uf, ese balón de Matich Madre mía Menos mal que lo ha cortado Dale Pulisic ahora Corriendo al espacio Chilwell Va con Havertz Havertz con espacio Havertz que saca el tiro Para Ding Henderson Recuperamos Bien, bien, bien Que United no tenga el balón Eso es importante No tiene balón No puede Marquear Chilwell Chilwell se gira Chilwell se la había llevado Chilwell se tira Y tira fuera Tira fuera por poco Pero tira fuera Ataca de United Noto 68 de partido El que presiona A Bruno Entra Correa Correa se va De Pogba Gol de Ángel Veamos 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 porque esto ya Esto se ha complicado Claramente Price al campo Estamos jugando mejor así Estamos jugando mejor así Y en la única que ha llegado El United Porque solo ha llegado En esta Pues ha marcado All Vale Puede pasar Puede pasar Que marque All Pero estábamos jugando bien Voy a sacar a Reina Y es que no quiero Quita la Werner Quiero quitar la Werner Tío Bandeik está cansado Pero tampoco creo que haya sido Un problema De que Bandeik esté cansado De hecho Correa se la ha liado A Pogba Sale el campo De Klain Rice Para acompañar a Kanté Y de hecho Espérate porque claro La libertad se la vamos a dar a Kanté Y sale el campo también Giovanni Reina Por un Christian Polisic Que estaba ya cansado Y luego le ha estado Bastante fallón en el partido Kandai que arriesga La ha dejado a Kanté De Conhaber Chávez que pierde Qué juego que va a salir A United Tío Un gol nos clasifica Joder Un gol Hace que sea Casi imposible Que United se meta Estáis jugando con Kanté Es equivocado Ahora en el pase Tío No damos una Increíble El Manchester United Que ha llegado una vez En la segunda parte La meta ocasiones Ha tenido dos Ya que ha salvado Donnarumma Y esta Y esta segunda Que ha acabado en gol Carreis Para Werner A los Averch Averch Atrás con Reis De nuevo Werner Averch Mira como entró La reina Tío No Bueno Acá hay Averch Con Werner Giovanni Reina Balón para Averch Para Werner Perdón No ha llegado Y nos vamos a ir a la prórroga Bueno Espérate Sí Aquí estuvo el penalti Venga Fiesta La fiesta del fútbol La fiesta del fútbol Y los penaltis Y los penaltis Y los penaltis La fiesta del fútbol Penaltis son La fiesta del fútbol Deja me entrar Deja me entrar Deja me entrar ¿Está ya tirándolo? Sí, está ya tirándolo Está ya tirándolo Vale, me tengo que tirar rápido Lo he parado Lo he tirado Lo he parado solo Lo he parado solo Lo he parado solo Vale Que no se nos líe Que no se nos líe No se nos líe A ver, a ver La parada Dean Henderson En serio La parada Dean Henderson En serio Vamos Vale, este lo he parado yo Este ya lo he parado yo Tío, de verdad Dean Henderson El palomitero Vale Gol de Werner Gol de Werner Va Teles, eh Va Teles Está apuntando claramente aquí ¡Cógela! ¡Cógela, hijo! ¡Cógela! Pero si me estoy tirando Ha tardado en media hora En tirarse de una luna, tío Pero con la velocidad Que llevaba ese palom Y además que me había tirado, tío Ha tardado la vida En tirarse Ha tardado la vida En tirarse ¡Of! Ese penalti es imparable, tío Es que ese penalti es imparable Gol de Werner ¿Cardo Pedeira, en serio? ¡Vamos! ¡Vamos! Me había adivinado el sitio Y se lo he metido en verde, tío Uf, si no lo he llegado a tirar en verde No marco, eh Van de Beek Si paro el penalti Estaremos a la final De la grava a un campo ¡Dororuma! Si la paramos ¡Oh, mío! ¡Mirado ahí! ¡Claro que sí! Ahí está, tío ¡Vamos! ¡Joder! No sé si lo he parado O ha salido fuera, la verdad Este último Pero... Ahí está, tío ¡Uf! En penaltis, tío En penaltis, tío Se sabe que había prórroga, eh Se sabe que había prórroga Pero no, no, no A los penaltis directos ¿Lo he parado? Ha dado el palo, ¿no? Ha dado el palo, pero vamos Que lo había adivinado Nada, nada Lo había adivinado Lo había adivinado De sobra, tío Pues ahí está Donnarumma Héroe Héroe por la que salvó a Martial En la primera parte Y por parar Dos penaltis Uno lo ha parado solo El otro lo había adivinado yo Y este, bueno Este Si hubiese ido a la puerta También lo habría parado Pues ahí está Pues ahí está Victoria en penaltis Victoria en penaltis Y a la final De la Carabao Cup Una temporada más Apuestas Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Elegimos resultado Habéis votado todos Habéis votado todos A que ganaba yo Habéis votado todos A que ganaba yo Bueno Pues el City Le ha metido tres saltos ¿Vale? ¿Vale? Pues nada Pues el City será rival En la final El City de nuestro amigo Pep Nuestro amigo Pep La final que Es en febrero Y La tenemos aquí La tenemos aquí El último partido de febrero Será esa final De la Carabao Cup Contra el Manchester City Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues nos queda un partido Para cerrar el mes de enero Un mes de enero Bastante bueno La verdad Bastante bueno A pesar de esta derrota Contra United Nos hemos clasificado Después Southam Bueno Fue un empate de mierda Y el empate del Fulham Eh Forza un replay Que acabamos ganando Así que tampoco Que tiene demasiada relevancia Lo hemos hecho bien En este mes de enero La verdad Hemos llegado a la final De Carabao Cup Hemos avanzado Dos rondas en FA Cup Hemos ganado Al Liverpool Hemos ganado al Tottenham En Premier No se puede pedir Mucho más De este mes de enero No se puede pedir Mucho más No se ni que me han dicho Neves y Romagnoli Pero bueno Son suplentes Que van entrando Van entrando Van entrando El Everton Es el último Desafío De este mes de enero Y dependiendo De como esté clasificado Lo haremos en simulación visual O rápida Está séptimo Octavo Lo haremos visual Está séptimo Vamos a hacerlo en simulación visual Porque el Everton está bien clasificado Está justo por debajo Del Big Six Es un partido que hay que ver Porque es un partido importante Y no me apetece perderlo En En la maravillosa simulación rápida Viene a la hora Además El parón de la Premier Y que Si los jugadores están cansados Podemos forzarlos un poco Sin Sin que venga nada después A ver A ver A ver Está bien todo Bueno Van Dijk está un poco peor Pero mira Es lo que decía Como no hay nada después Tenemos esta semana de parón Vamos a ir con Van Dijk Estoy un poco cansado El Everton Madre mía El Everton de Carleto Con James y Benzema Tío Tío El único capaz de convencer a Benzema De ir al Everton Es Es Ancelotti También está Kounde Cala No blue Pero que equipo tiene el Everton Tío Que equipo tiene el Everton Tío Increíble Increíble Bueno Chelsea Everton El Stamford Bridge Contra Carleto Como acabó el Everton No recuerdo como acabó el Everton La pasada temporada Acabó en Europa League Como mínimo Europa League Para que pudiese fichar a Benzema Si ahora sea el año nuevo Pues haré directo No puedo celebrar nada No se puede salir No se debe No se debe Y como se debe Pues Salga Y a uno Pues seguramente haga directo Igual que dice el día 25 Día de Navidad ¿Cuándo comienza la serie de cambios de posición? Pues mira La serie de cambios de posición Que es esa transición defensiva Por favor Madre mía Como se ha liado James Para terminar esa jugada Se ha liado ahí muchísimo James Que la serie de cambios de posición Mira Queda un directo del Inter Y nota Pues No se si va a ser esta semana Es que al final Ayer iba a hacer directo Y al final quedé con unos amigos Estas fechas son complicadas Seguramente haga directo mañana Si hago directo mañana Pues quizá mañana Acabamos la serie del Inter Y una vez Acaba la serie del Inter Pues Pues esa misma semana O la siguiente Empezaría la serie de cambios de posición Lo tengo ya preparado Tengo ya la serie preparada ¿Cómo queréis que se llame? Bueno Pues ayer en una publicación en Youtube Ha ganado la opción de Multiverso Justo la opción Multiverso Como nombre de la serie Así que nada Se llamará así Se llamará Multiverso Y Y empezará pues Si no esta semana la que viene Si no esta semana la que viene Tengo ya la miniatura preparada incluso Tengo ya la miniatura preparada Y el modo carrera preparado Con todos los jugadores Y con todo Muy buena jugada Muy bien hecho eso Por parte de Kai Havertz Gol de Fijet Y una en los comentarios Metamorfosis Metamorfosis me gustó Como opción Me gustó como opción Metamorfosis ¿Con quién será? Va a ser Que no sé si hacer los spoilers Bueno Va a ser No va a ser ni en la Premier Ni Serie A Ni en la Liga Española Esa Esa información os doy Es un equipo Champions Y bueno Ya os lo explicaré cuando llegue Pero vamos Eso si lo puedo decir No se puede hacer Cambiar su posición a portero Así que Evidentemente Tenemos porteros en la serie Tenemos a Donnarumma Porque es el portero Con más potencias del juego Tenemos a Donnarumma Looning Y Van de Mord Que son los 3 porteros Con más potencial del juego Y después tenemos A los 20 jugadores de campo Sub-21 Con más potencial del juego Pues solo 0 al descanso No ha habido Apenas ocasiones La verdad No ha habido Apenas ocasiones Pero el turno ha tirado Nosotros hemos tirado Uno ya en el mercado Pero como vamos a mantener Este resultado Voy a poner a un lateral Desde atrás De asegurar un poco Pero Pero esto ya Hay que Tomárselo con calma Que no estamos No estamos dominando Y el Everton En alguna vez También la puede liar Así que con calma Laterales atrás Una gana en la espalda Y a partir de ahí Si enganchamos alguna arriba Pues perfecto Pues está ahora Los policías Creo que se han liado Demasiado Y luego el toca Para Pogba Pogba presionado Por Ducure Que la ha perdido Y va a intentar Saber el Everton No os voy a decir Que equipo es No os voy a decir Que equipo es Solo que es un equipo Champions Y que no es Español Italiano Y inglés Que son las 3 ligas En las que hemos estado Ya Es que si O es alemán o es francés Tampoco hay mucho más No he cogido equipo Fuera de las 5 grandes ligas Nada por el Zijets Nadie remata Cuando pueda Pues hacemos algún cambio Por aquí Y he hecho atrás Con Kanté Juega Pogba Pogba para Werner Pulisic Pulisic Buscando apoyos Para Werner Atrás Kanté Que estaba muy solo El último Werner Se ha equivocado Kanté Ahí tendría que haber buscado A otro jugador Tendría que haber buscado Girarla Tío Perdón Perdón Dembélé Tranquilo No ha pasado salido De central Dembélé Habrá cosas así Random En la serie de cambios En su posición Hay varios jugadores Hay varios jugadores De esa serie Que los tenemos aquí En el Celsius Por ejemplo Por ejemplo Caixa Verge Caixa Verge Estará en la serie De cambios En su posición Donoruba Ya lo he dicho Estará Upamecano ¿Y quién más Estará? El equipo De Chelsea No sé si habrá Alguien más Creo que De Chelsea No hay nadie más Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Imagíname un vape de central He intentado A ver Yo ya he hecho Digamos Vale Mira Voy a enseñar Voy a enseñar Para que veáis mis apuntes Por ahí ya Por ahí ya estáis Viendo cosas ¿No? Estáis viendo cosas Por ahí Bueno Básicamente He hecho yo como El once Un once titular Y un once Bueno No es once titular Y suplente Porque los jugadores Van a estar cambiando De posición Pero tengo aquí He hecho como El once Más o menos Para Cuando empecemos ¡Suscríbete al canal!